En esta ocasión en la Colonia Guillén se ha reportado también el incendio de una vivienda. Ahí está nuestra compañera Dilsey Paz para que nos dé detalles. Adelante, Dilsey. Muchas gracias, compañeros. En los estudios de HCH Televisión Digital, a esta hora del día en la Colonia Guillén se ha registrado un incendio estructural, afortunadamente con pérdidas materiales menores. Madre, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Usted estaba en la casa? ¿Quién más estaba aquí en el hogar? No, no había nadie, yo andaba trabajando. ¿Usted sabe qué fue lo que pasó? ¿Un cortocircuito? ¿Algún cohete? No, la realidad que no sé, fíjese. Porque yo cocino en el fuego, pero yo hice comida y después me fui, y el fuego quedó apagado, no sé la realidad. ¿A usted quién le avisó que su casa se estaba incendiando? Mi sobrina que vive en la parte de arriba. Ella llamó a mi sobrino porque me estuvieron llamando a mí, yo no escuché las llamadas, la realidad. Rápidamente usted se vino para acá, para su casa, y entre los vecinos y sus sobrinos apagaron el fuego. Sí, y después que llegaron los bomberos. Agradecer la labor del Cuerpo de Bomberos, que de igual forma también rápidamente llegó al lugar. Sí, sí, le agradezco porque si no se hubiera quemado absolutamente todo. Los documentos, que es lo que uno más cuidaba. ¿Eso se salvó? Eso fue lo que se salvó porque es lo que está en el lado de aquí. ¿Qué fue lo que se le perdió aquí en este pequeño incendio que nosotros observamos a través de las imágenes? No, pues lo que es de la cocina, las camas, la ropa. Esos fueron los mayores daños. Porque yo no sé, los aparatos esos son los que los mojaron, creo yo, para que no agarraran fuerza. Bueno, muchas gracias a la amiga y esto es lo que nosotros podemos registrar a esta hora del día. Y afortunadamente las pérdidas son menores. La casa estaba deshabitada, la propietaria estaba haciendo un mandado y es lo que nosotros podemos reportarle a esta hora del día. Con este breve contacto yo retorno con ustedes hasta los estudios principales. En cámaras, Josep Hernández. Gracias.